1.10, 1.20 Claro, eso ya va al relativo como vos quieras Más en una peluquería, que la elegancia está en el espejo Por eso, por eso sí Bueno, pasámelo de 1.10 y 1.20 Necesito 5 de esos 1.10 Por 1.20 Bueno, igual lo voy a marzo que lo tengo que optimizar y actualizar los precios La entrega de cuánto se dice, en qué tiempo se dice No, esto lo acomodamos en el momento que vos me confirmes Ya arreglamos con Hugo, viste Que es el que te lo hace, lo corta, lo pule, lo pega, lo hace todo Yo te lo contigo Decime tu nombre Henry Henry Sí, H-E-H-E-N-R-Y Sánchez ¿N? ¿2984? 31 61 82 52 ¿Eso serían 5 espejos de 1.10 por 1.20? Sí ¿Eso serían pegados? Sí ¿Colocados en el grupo para revivir? Sí Ok Úoros en el grupo para reviviriauuuuu